¿Qué hubo, Guillermo de Jesús? ¿En qué anda? ¿Cómo que en qué ando? Eso le pregunto yo a usted, señora. Llevo más de tres horas esperándola. ¿Dónde está? Oiga, oiga, ¿a usted qué le pasa? ¿Por qué me está hablando en ese tonito? ¿Cómo que en qué me está pasando? Eso le pregunto yo a usted. Mire, señora, me hace el favor y se viene ya, porque yo no quiero tener más problemas con usted. No, 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 un momentico, los problemas los va a tener usted solito, mi hijito. ¿Qué tal este? Usted me hace el favor y no me habla así porque usted no sabe con quién está hablando, Guillermo de Jesús. ¿Puede con usted? Mire, Yadira, le advierto una cosa. No, señor, usted a mí no me va a venir a advertir nada. Me hace el favor y me respeta porque usted no sabe con quién está hablando y usted no me conoce a mí, brava. ¿Qué tal este? Adiós. ¿Qué tal este tonto? Ay, es que me vaya ya mismo para la casa. Es que ni siquiera mi papá en sus mejores tiempos me trataba así. No ha nacido el hombre que le ponga la ley a Yadira Pacheco. Sí, sí, señora, eso me consta. Mire, Guillermo de Jesús, le advierto que no vaya a empezar con la llamadera porque yo no quiero hablar con usted. Y me hace el favor y me respeta. Y si quiere arreglar esto por las buenas, pues entonces se calma, mi hijito, porque si no le va a tocar por las malas, ¿oyó? Yadirita. Sí, ¿qué? No, 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 así por las buenas, pues nada, Yadirita. ¿Pedrito? Sí, con él mismo. Ay, ay, Pedrito, ay, qué pena, es que yo pensé que estaba hablando con Guillermo de Jesús. No, sí, sí, ya me di cuenta. Oiga, qué bonita relación la de ustedes dos, ¿no? Yadirita, ¿será que su merced me puede pasar a Kikín? Y tranquila que no le demoro mucho el teléfono para que su merced después siga conversando con su nuevo novio. Sí, sí, Pedrito, ya se lo paso. Pedrito. ¿Aló, Petercito? Kikín, alíste ese papito porque le tengo un plan máximo para esta noche. ¿Un plan? A ver, ¿cuál, Petercito? Cuente, a ver. Necesito que me haga la segunda para sacar al profe de la esprilla. Sí, hermanos, que el man está todo de prepos, una vaina. Mejor dicho, después, ahoritica le cuento, entonces, ¿qué? ¿Se le pega o no se le pega? Uy, chévere, Petercito, va para las que sea. Además, yo estoy que me celebro también. Entonces, ¿qué? Ocho y media lo ve recogiendo, ¿qué le parece? Listo, mi negro. Bueno, hablamos. Chao. Era, Petercito, que quería que yo lo acompañara porque va a despercudir un poquito al profesor de la esprilla, el señor ese de la casa donde él vive, y entonces, pues, tocó acompañarlo porque qué más, ya dirita. Ay, Kike, ¿y será que Pedrito se pone bravo si usted me lleva? Es que, ¿acaso su merced quiere ir? Ay, lo que pasa es que hace tanto tiempo que no salgo ni a la puerta y me hace una falta pegarme una bailadita. Uy, ya dirita, por mí no hay ningún problema. Y por Petercito yo creo que menos. ¿En serio? Sí, mi amor. Ay, qué chévere. Un tipo muy visajoso, caliente y muy guapalloso. Él se enamora al instante, ese es Pedro el escamoso. Se levanta a tu nacilla, su melena es muy bacana. Se levanta a tu nacilla, su melena es muy bacana, su melena es muy bacana, su melena es muy bacana, su melena es muy bacana.